vamos a interpretar un panty tipo hipster las características de este panty es que tienen una silueta tipo cachetero y en la parte de la cola lleva una costura con elástico esto mejora la modelación del mismo en esta parte vamos a encontrar variaciones del hipster en ese vamos a encontrar maya tul en la parte del posterior que ayuda a visualizar mucho mejor el detalle de el elástico y su modelación para empezar a interpretar el panty hipster voy a tener o trabajar sobre mi panty tipo tanga sobre esta base vamos a interpretar el hipster cuando tenemos desarrollado nuestra tanga voy en este caso que ya la tenía desdoblada y con margen de costura las voy a copiar y sobre la copia voy a trabajar la interpretación de el hipster entonces en la copia de una vez voy a cambiar el nombre de mí esto es delantero hipster y posterior hipster de una vez voy a cambiar el nombre para poderlos identificar más fácil en el archivo de mis panty ahora puedo doblar el patrón para trabajar solo con la mitad del mismo tanto del delantero como del posterior y en este caso también le voy a suprimir el margen de costura que ya había aplicado para borrar la costura voy a seleccionar el modo borrar costura confirmo y aplico ya me queda sin margen de costura con esto realizado en el posterior vamos a hacerlo en el delantero nuevamente seleccionó costura borrar costura confirmo ahí me dice que confiere el escalado del patrón en el momento todavía no está escalado así que no va a afectar ahora vamos a realizar la interpretación el panty hipster que voy a interpretar tiene por delantero un corte en encaje y el costado va a ser de 9 centímetros de ancho entonces vamos primero a verificar el perímetro que tiene mi costado miren que este está de 5 centímetros acá en la parte inferior vemos el valor 5 centímetros necesito que quede de 9 centímetros entonces lo primero que voy a hacer es ir a la herramienta al grupo la pestaña manipulación voy a redefinir el perímetro grupo redefinir herramienta redefinir perímetro le digo necesito hacer redefinir un un segmento bidireccional bidireccional perdón unidireccional porque solo lo necesito alargar en un lado necesito alargar este lado que está de 5 centímetros necesito que quede de 9 centímetros obviamente esto no va a quedar así cuando ya realiza el movimiento del costado manteniendo la prolongación de el ancho de la cadera le voy a dar modificar tiene puntos de forma proporcional tiene puntos son varios puntos y de forma proporcional porque voy a seleccionar sentido manecillas del reloj toda esta serie de puntos que me afecta para que ella vaya bajando y se vayan organizando de forma proporcional si no lo hago de forma proporcional que va a pasar si los dejo solo puntos discretos los va a tomar de forma individual n puntos miren como como va a afectar si trata de bajar de forma proporcional pero no 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 respeta tanto la proporción de la curva que se venía trabajando así es que es mejor trabajar de forma proporcional entonces miren lo que va a bajar mi panty de acá voy a bajar lo otro poquito hasta acá entre más un mejor puedo manipular la curva solo un poquito listo listo voy a manejar un punto acá no, este sí quedó recto, este es el que voy a bajar una botica listo cuando ya tengo esta modificación del costado entonces miremos que nuestro costado nos quedó de 9 cm confirmo, confirmo entonces recuerden para realizar estas modificaciones vamos a necesitar tener la visualización del diseño que vamos a hacer entonces este diseño tiene queda nuestro costado de 9 cm voy a realizar la parte de el diseño el corte en la parte superior este hipster va a llevar un encaje en la parte inferior se la puede hacer en 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 una polilicra en el posterior les recomiendo una malla tulle hace ver mucho más bello este tipo de de panty entonces vamos con recta la activo voy a dibujar voy a bajar un centímetro me ubico verifico que salta el snap bajo un centímetro aplico enter desde acá voy a trabajar en línea recta hasta el costado ahora desde este punto dejo que se active el snap o activo el snap bajo seis centímetros que será el ancho de mi encaje aplico la medida y voy desde este punto voy a trazar para que me quede de seis centímetros también el costado como lo ubico vuelvo tengo simplemente estoy moviendo el mouse no tengo sostenido la herramienta me ubico en el costado donde me aparece nudo activo el snap en este caso ya vemos que se activa con la cruz o se activa acá el perímetro y voy a bajar seis también seis centímetros aplico o enter y voy a esperar que me genere la intersección sobre la línea del costado aquí verifico que también tengo los seis centímetros este es el corte que va a llevar en el delantero ahora ahorita vamos a realizar las el despiece de entrepierna vamos a manejar el mismo tamaño ahora vamos a hacer la modificación en el posterior qué pasa con el posterior necesito empezar a hacer una serie en modificaciones y aquí vamos a activar una herramienta que me permite visualizar las que había es decir si yo realizo una modificación en la línea me permite ver cómo estaba la línea originalmente y obviamente se realiza sobre el patrón los cambios que estoy ejecutando es esta herramienta que dice colocar líneas punteadas alrededor del patrón esta es como una línea de rastro o unas líneas guía entonces qué necesito acá lo primero que necesito es modificar esta parte de la entrepierna qué va a pasar con esta parte de la entrepierna va a crecer va a salir 1.5 centímetros y va a subir 2 centímetros para sacar este modelo entonces voy a ir a una herramienta que se llama mover punto recuerden que hay diferentes herramientas acá en este grupo de redefinir manipular puntos mover y mover puntos la que estamos aplicando en x me dice que me voy a desplazar 1.5 y en y necesito desplazarme 2 centímetros acabo de hacer una recomendación muy especial y es que en esta herramienta de las pocas herramientas que nos pide realmente utilizar el valor negativo en el plano cartesiano debo dejar voy a entrar voy a entrar voy a subir los 2 centímetros perdón esos sí son positivos y voy a entrar los dos el 1.5 1.5 negativo selecciono el punto que voy a afectar miren que si desplazo el mouse yo puedo verificar qué punto está seleccionando solo voy a tocar el que voy a afectar confirmo este es el movimiento que me realiza el pante para modificar el posterior necesito realizar una variación en la parte de la entrepierna para poder generar un volumen que necesito darle o una mezcla para el momento en que voy a poner el elástico para esto que vamos a hacer vamos a utilizar una herramienta que se encuentra en la pestaña manipulación en el primer grupo se llama mover punto en esta herramienta voy a tener una observación especial esta herramienta es de las pocas que el programa nos exige que ubiquemos el la si es positivo en este caso negativo del plano cartesiano que diferenciemos estos valores entonces voy a entrar 1.5 voy a desplazarme voy a desplazarme en el eje negativo de x y en y lo voy a dejar de cero solo voy a mover un punto es decir que selecciono el elemento selecciono el punto al que voy a afectar la medida y miren que ahí se me afecta mi punto y me queda mi línea de rastro o mi línea guía recuerden que la activamos con esta herramienta si la vuelvo a activar obviamente no voy a poder visualizar la línea guía y si la activo nuevamente es decir si la desactivo me borra la línea guía y si la activo empieza a tomar de ceros los registros de los movimientos que hago no me guarda este referente de los movimientos que hice con este elemento que voy a hacer voy a generar una semicurva que va a llegar hasta la parte de la vamos a tomar como referencia a acá unos 5 o 7 centímetros aproximadamente vamos a hacer esa semicurva para eso voy a utilizar una herramienta que se llama editar puntos en la curva recuerden para hacer una curva mínimo debo dar tres puntos selecciono el elemento doy un clic izquierdo confirmo el elemento otro clic izquierdo y confirmo la operación otro clic izquierdo es decir confirmar recordemos nuestros botones de mouse ahora voy a ir para verificar que si quedó el punto allí voy a ir a manipulación y voy a a modificar a modificar que miren los puntos como que me quedaron seleccionados yo sólo necesitaba vamos a dejar este acá pegado a la línea guía entre más o mejor ahí sólo necesitaba que esa curva se afectara en este segmento les digo que son unos siete diez centímetros promedio necesito en esta si dividimos esto en tres la última tercera parte para que tengan el promedio ahora con esta modificación voy a voy a a realizar las mezcas esas mezcas qué característica van a tener recuerden que la mezca puede generar la apertura de una pinza entonces para eso en el programa voy a utilizar las herramientas de pinza en este caso son múltiples pinzas pero voy a empezar a utilizar a trabajar si vamos a hacer de una vez las múltiples pinzas para ello necesito antes de recuerden que modificamos el delantero con nueve centímetros vamos a modificar el posterior nuestro costado manipulación redefinir perímetros entonces voy a seleccionar este segmento y debo tener cuidado qué parte selecciono si ustedes seleccionan la parte superior le están diciendo que lo que necesitan es subir extender la medida que hace falta para llegar a los nueve entonces deben tener cuidado y deben seleccionar sobre el lado sobre el que quiero aplicar esa extensión entonces ya tengo aplicada el movimiento ahora voy a modificar mi puntos sentido manecillas del reloj desde este primer punto hasta acá voy a realizar la modificación de mi del posterior de mi panty miren que queda mucho más bajito ahí hasta lo puedo seguir bajando más ya puedo mover hasta acá un punto y afectar esta curva eso sí que baje mucho mejor perfecto esto lo puedo bajar también un poco más listo entonces la línea punteada recuerden es el rastro lo que había y la nueva línea continua es ya lo que estamos haciendo voy a cambiarla en este caso para que lo puedan identificar mejor no la tenía seleccionada listo ahora sí podemos identificar mejor los cambios que estamos teniendo con esto vamos a generar nuestras pinzas para realizar las nesgas vamos a realizar unas líneas en este caso les voy a mostrar a visualizar cuáles son los cortes que debemos hacer donde debemos abrir yo acá voy a tomar para hacerlo a mano vamos a medir desde este punto cinturas entre atrás 3 centímetros hacia abajo trazo una línea recta hasta el costado en este caso de hacerlo a mano ya les digo qué va a pasar al hacerlo en el programa acá otra la trazo a las 3 centímetros vamos a hacer 3 nesgas y la otra a los 3 centímetros si lo está haciendo a mano hasta que me llegue al costado pierna cuando lo vaya a trabajar necesitamos generar un bueno voy a utilizar la marca la equis simulando que son unas tijeras listo que tendríamos que hacer cortar por toda esta parte todo esto lo cortamos hasta llegar antes del costado es lo que se debe desarrollar para trabajar el hipster y trabajar las nesgas a mano por todo perdón por todo este punto tendríamos que cortar hasta llegar antes del costado es lo que tendríamos que hacer en el programa a mano al abrir cada una de estos cortes vamos a dejar 3 centímetros entre cada uno de ellos vamos a apreciarlo acá en el programa para que identifiquemos qué es lo que pasa con el patrón de este posterior listo voy a borrar estas líneas esto es lo que voy a atrasar a mano lo voy a cortar ya en el programa les indico qué vamos a hacer listo entonces vamos a borrar estos paquetes y voy a eliminar estas líneas en guía tengo que hacer en el programa en el programa vamos a utilizar una herramienta nueva que se llama múltiples pinzas qué vamos a hacer dentro de estas múltiples pinzas necesito hacer las mezcas que partan del centro atrás y se proyecten hacia costado entonces él lo tiene estas múltiples pinzas lo tiene como si fuera prenses entonces vamos a encontrar prenses a la derecha a la izquierda y prenses dobles o tipo tabla entonces vamos a activar vamos a producción a el grupo pliegues y pinzas y vamos a activar la herramienta múltiples pinzas necesito generar tres puntos ya les doy la medida tres puntos en esta parte para proyectar las líneas y necesito que entre cada línea que tracé haya una un espacio un ancho de tres centímetros esto para generar mi nesga que es lo que se va a recoger con el elástico que vamos a poner aquí en el centro por atrás le voy a decir que me marque los piquetes bueno si le voy a decir que me marque los piquetes después les digo cuáles son los piquetes que vamos a dejar voy a activar el ancho número 2 porque porque necesito que abra en el centro pero necesito que termine en 0 aquí en costado así es que activo el ancho número 2 y le digo 0 entonces vamos a seleccionar nuestro patrón y me queda este punto desplazándose al mover el mouse ahora voy a ubicarme en el punto entre piernas centro atrás miren que tengo activo el snap por perímetro le van a dar 9.3 centímetros y aplicamos cuando ya tenemos a ver esperenme que se perdió el snap activamos aplicamos miren donde me dio el resultado aquí se desplazan los tres puntos que necesito proyectar para mi nesga confirmo ahora debo seleccionar el otro punto que me va a determinar de dónde a dónde se va a proyectar el esta nesga esta pinza entonces miren lo que pasa se abren las pinzas tres centímetros cada una y aquí queda en ceros por consiguiente me sale una curva en la parte del centro atrás que es la que me sirve para dar el volumen para mi recogido con esta naturaleza precisamente por eso hicimos esta semicurva para que moldeara muchísimo mejor el hipster de esta forma voy a a confirmar acá tengo mi línea de rastro de cómo era y cómo debe quedar cierto entonces les decía que acá puede que no todos los piquetes sean necesarios necesito tener claro que el elástico para cortar este elástico de qué medida me debe quedar el centro atrás cierto entonces qué medida debe mantenerse debe mantenerse esta medida cota perímetro debe mantenerse en el centro atrás esta medida es decir que yo el elástico lo puedo cortar de esta medida cierto por qué porque al elongar al elongar miren qué medida me dio acá me saca todo esta no voy a tomarla como perímetro esto 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 aquí acá me las corta me las corta las medidas 15 acá hasta acá vamos a ver por qué las corta allá yo ya fui la que las corte solo doy click confirmo en el primero arrastro el mouse confirmo en el primero arrastro el mouse hasta seleccionar todo el perímetro y ahí me da miren 30.63 esos 30.63 será la medida que me quede el centro atrás al cortar mi elástico de 21 centímetros 9 centímetros será los que me genera el recogido es decir los 9 centímetros que di de más acá con las mesgas entonces de esta forma yo voy a verificar yo puedo poner eh lo ideal es que el elástico cubra todo el centro atrás entonces si ya sé que me va a cubrir todo el centro atrás puedo eliminar los piquetes si solo voy a cortar mi elástico de desde cintura hasta donde termina la amplitud del recogido si sin que me afecte la parte de la curva solo necesitaré este voy a borrar por ejemplo este piquete no lo necesito ni este ni este ni este ni este solo necesitaré este piquete pasa con estos puntos como él los está tomando como si fueran unos puntos eh para crear unas frances entonces necesito eliminarlos y estos puntos todos los los puntos de control es decir los que parecen un rom los voy a eliminar hasta hasta ahí hasta ahí perfecto y los demás puntos acá me quedo uno los demás puntos están trabajados como miren como unas puntos como unas curvas entonces para generar y suavizar mejor esta curva vamos a ir limpiando ir limpiando ir limpiando ir limpiando la curva recuerden él lo toma como si fueran unos prenses pero pues ustedes saben que estos no son prenses eso voy limpiando simplemente voy eliminando mis puntos para este no lo es eso sí para suavizar completamente mi mi patrón y así me debe quedar solo este piquete si quiero que el elástico vaya hasta acá por consiguiente si quiero solo que el elástico vaya hasta acá ya no lo tendré que cortar de 21.64 sino de la medida que me da desde la cintura hasta donde empecé a trazar los 9 centímetros es decir 9 centímetros solo tendría que ser el elástico y lo voy a a elongar hasta la parte del corte solo 9 no y lo que di prácticamente de amplitud es lo que necesito que recoja los 9 centímetros pero acá tiene 3 de más es decir 12 12 centímetros perdón tendrían que cortar el elástico para este este espacio así tengo mi hipster para despiezarlo entonces necesitamos voy a cancelar la voy a empezar a despiezar por 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 delantero que voy a despiezar voy a despiezar el corte y lo voy a desdoblar de una vez espérenme lo despiezamos en lo despiezamos en el mismo color pero con otra línea listo seleccionamos ahora vamos con la parte inferior producción extraer patrón selecciono la pieza confirmo cancelo en la parte posterior si tenemos ahí ya nuestra pieza lista lo único que necesitamos esto es antes de esta es la pieza que quedaría del posterior de nuestro hipster cierto entonces acá en esta pieza ya puedo decirle dejarla acá el hilo de tela lo voy a mantener cuando yo ya cierre el recogido cuando ya todo vuelva miren que el hilo de tela está aplomado con la cintura cuando yo ya recoja todo esto en la parte de cintura y el costado me va a quedar completamente en en la línea de cintura perdón me va a quedar ya completamente aplomado esto es lo que va a afectar precisamente para que se ajuste bien el volumen del glúteo entonces lo vuelvo a llevar acá tengo mi hipster aquí necesito que necesito esta pieza necesitaría desdoblar aunque aquí va el encaje de moras necesito que tenga este tipo de caída listo es decir que por costado la debo mover debo mover una parte de la pieza acá en la parte superior irían las moras y acá en la parte inferior irían las moras del encaje voy a eliminar debí eliminar excluir este punto ya ahora sí antes de desdoblar producción desdoblar en algunos panties encontramos corte en el centro para mantener más esta figura en B pero es es opcional es opcional todos modos así lo pueden sacar con el panty doblado pueden generar este efecto doblez de tela y moras a este lado y ya pueden cortar su su encaje de 6 centímetros no lleva margen de costura esta pieza si tendría que llevar la margen de costura entonces vamos a organizar además los hilos de tela listo ya ahorita cambiamos la posición de este hilo recuerden que podemos cambiar la posición desde esta opción posición del hilo o desde propiedades entonces voy a aplicar de una vez margen de costura voy a crear margen de costura 0.5 en donde aquí por el corte por costado por entre pierna aplico perdón 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 acá es terminando el 5 terminando el 5 que necesito aplico confirmo perfecto realizamos el cambio de nombres corte superior del hipset en la tela en la tela encaje de este vamos a cortar uno y esta pieza va con doblez de tela es decir nos vamos desdoblar con doblez perfecto recuerden doblar el encaje y ubicarlo sobre este centro se aplica el doblez de tela y se desorganiza el nombre esta también va con doblez de tela en esta la vamos a cortar par recuerden en propiedades debemos ubicar en esta pieza por ejemplo acá yo ya tengo separados los materiales como los separo en tela asigno el nombre de cada material y el va organizando por material los patrones que corresponden par para que me pueda sacar mi derecho y mi izquierdo y le digo ok y tenemos margen de costura en esta pieza en la parte superior costados y en la entrepierna en esta pieza en costados centro atrás y entrepierna como va a quedar nuestra mariposa la mariposa la seguimos manteniendo por delantero con los 3.5 que hemos desarrollado y en el posterior serán los los en este caso en el posterior me quedo 5.6 tenía 4.5 vamos a verificar acá la mariposa más el margen de costura más el margen de costura con unos milímetros de más con un milímetro de más que sale con un milímetro de más que sale serían 6 6 centímetros los que quede mi entrepierna del posterior entonces decimos que nuestra mariposa en este caso nos va a quedar de 11 centímetros de largo la voy a dibujar acá nuevamente para recordarla 11 centímetros de largo en la parte superior me quedará de 3.5 y bajo los 0.3 a enter hasta acá el punto de referencia y en la parte inferior quedará de 6 centímetros con los 6.3 y aplico y va hacia arriba entonces ahora vamos a unir en curva esto recto y baja curva espérame porque se levantó se elevó un poco dejé esta parte muy larga eso sí y en la parte interior con la misma curva confirmo dejo recto por ahí hasta acá y genero la semicurva y ahora sí uno curva lo más recto posible y acá ya abre y ahí tengo mi mariposa la voy a convertir crear patrón cuando no tengo ninguna otra línea que me que me molesta que me parte que genera un corte en la pieza puedo generar crear patrón con este mismo patrón me genera me genera mi mariposa mariposa hipster entonces recuerden esta va una va en algodón voy a poner acá en este caso los materiales una va en algodón la otra mariposa vamos a dejar todo acá 0.5 y aquí sí 90 observaciones me activo la cantidad y la tela entonces 0.5 vamos a dejar esto también de 90 y acá solo me falta ok doblez de tela desdoblar desdoblar y ahí me queda mariposa algodón recuerden que para trazo tendría que cada mariposa tener la configuración de su material propiedades y la otra mariposa sería en polilitra miren que acá quedan los dos dos piezas en el trazo de polilitra corte inferior y mariposa uno en la malla tul que es el posterior y uno en encaje que es la parte superior si yo fuera a trabajar de forma industrializada este corte ya quedaría completamente recto en en la parte superior ya tendría que dejarlo completamente recto para aprovechar las moras y en este caso tendría que generar es una es una un corte pues el corte del costado pero tendría que quedar esta parte recta si es que lo puede hacer en corte industrial la instrucción que les di de doblar el encaje y ubicar solo la mitad del patrón para dar la inclinación corresponde a un a lo que sería un trazo manual listo y de esta forma queda terminado mi hipster vamos a cambiar el color de estas piezas y queda terminado el hipster acá falta algo nuestro nuestra margen de de costura entonces entonces recuerden el ángulo iría en el 2 que es terminando acá en el 4 aquí terminando el 5 terminando el 1 cierto y acá voy a borrar este que ahí lo podemos aplicar no se demora nada 1 2 4 5 y aplico perfecto de esta forma terminamos nuestro panty tipo hipster 3 4 5 5 6 7 8 10 12 12 12